Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Nos vamos a dar el caché de conversar El honor, el placer de conversar con un orgullo dominicano Un dominicano trabajado en series internacionales Hollywood, aquí en la República Dominicana Ha hecho aquí de productor, de actor también Como debe ser una gran figura No vino Zoe aquí, pero aquí está Uno de los mejores dominicanos Él es Manny Pérez, el actor Muchas gracias, muchas gracias Mi hermano, bienvenido al Mañanero, ¿cómo tú estás Manny? Bien, contento que estoy finalmente con usted y con los otros Pero con este hombre, porque este hombre lleva un año detrás de mí Y yo dije, fajado por ahí, pero pensando en usted Está bien, gracias mi hermano Mi hermano, hay una pregunta que yo estoy seguro Que la mayoría de los dominicanos Y sobre todo los aspirantes, actores y los actores en sí Quieren hacerte ¿Cómo tú hiciste la diligencia para meterte allá? Bueno, eso fue mi mamá y mi papá que me mandaron para aquel lado Pero cuando yo llegué a aquel lado, me preparé en lo que es la actuación Porque de chiquito yo quería ser actor Y llegó la oportunidad, porque siempre digo que si uno se prepara, el día llegará Entonces la pregunta es, ¿tú estás ready para ese día? Y yo estuve ready, me colé por ahí y así fue ¿Desde qué edad más o menos, Manny, tú estabas en Estados Unidos y comenzaste a actuar? Ah, no, mira, yo llegué allá cuando tenía 10 años Y después cuando cumplí 18 me metí en un colegio a estudiar la actuación por 4 años Y me llegó la oportunidad, saliendo del colegio un mes después Hice una audición para una película que se llamaba New York Undercover Cup Y ahí fue donde llegó la gran oportunidad Trabajando con Mera Sovino, Chad McQueen Chad McQueen es el hijo de Steve McQueen Y Mera Sovino es la hija de Paul Sovino Y yo, un tigrito de Baitoa ¿Qué edad tenías? Mira donde estoy yo El hijo de Baitoa ¿Qué edad tenías? Yo tenía 23 años En ese momento Manny, otra pregunta muy relacionada con el cine y con la industria de Hollywood Allá le piden ropa a los actores ¿Trae tu ropa? Algunas veces sí, diferentes producciones, sí, depende Míralo ahí No, eso pasa, se pasa Míralo ahí No, eso pasa Ya aquí perdí dos pares zapatos No, si es independiente, eso pasa Eso pasa Lo bueno es que uno lo hace porque uno se enamora de proyectos O se enamora del director O de los actores que están trabajando Pero si no hay dinero, dicen Oye, trae tu ropa Y si el producto es bueno, uno se mete de cabeza Siempre tienes que hacer casting O ya tú perteneces a una empresa Que te diligencia los trabajos No, mira, yo tengo una gente que me ayuda con eso Y algunas veces me dan oferta Que yo leo el guión y veo si me conviene o no Pero normalmente para películas de Hollywood O Hollywood O Hollywood Hay que hacer audiciones Siempre No importa que ya tú seas un actor consagrado Que hayas demostrado en la pantalla Tienen que hacerlo Mira esto Es decir que ayer eligen al que No, mira esto Pero calma Aquí te ponen a hacer 15 casting Y eligen a un amigo No, no, no En la mayoría de los casting Ellos te ponen a perder tiempo Lo que él hace No, no, no Porque el de nosotros es diferente Se llama al que Pero ayer te mandan a buscar Te ponen a hacer esto Y él le dijo a un sobrino de él Que él tenía pendiente No, así mismo es No, no No, así mismo es Incluso, incluso Yo tenía un manager Que era amigo del manager De Brad Pitt Y me estaba En ese momento yo estaba frustrado Porque no tenía trabajo No sé qué está pasando Y yo le dije Baja, ¿qué está pasando? No tengo audiciones Y dice Mira Manny Brad Pitt Está frustrado igual que tú Porque también está buscando audiciones Y no lo dejan Y ahí No le están llegando La oferta tampoco Entonces todo es Todo es un pleito Todo es Uno arriba y uno para abajo ¿No me entiendes? Manny Al momento que tú hiciste La película de la soga En la primera Sí En ese momento Hacer una película Que no fuese de comedia En la República Dominicana Era un atrevimiento Y ahora Ya la industria ha crecido Hay mayores ingresos La ley de incentivo al cine Y muchísimas otras condiciones Que están dadas Para que sea un soporte A la producción Dieron los números En ese momento Y cómo te metiste tú En esa vuelta Como se dice popularmente No mira Eso fue antes Antes de la ley de cine Y gracias a Dios Y gracias a Dios Que estamos viviendo Lo que es la ley de cine Porque nos está ayudando mucho Pero en ese momento No había En ese momento Fue la primera película De acción Drama Con Michelito Los Chelitos míos De un amigo mío Y un empresario de aquí Que la hicimos Y eso fue un palo grande Porque esa película Cambió mi carrera Y entramos a un festival Grandote Que se llama El Toronto Film Festival Que fue la primera Película Dominicana Llegar a ese festival Y eso fue un palo De lo grande Y eso cambió mi carrera En lo que es Esa película En ese momento Pero sin embargo Con la película El Rey de Najayo Se inauguró La ley de cine Exactamente La primera película Que entró en la ley de cine Que tú fuiste el protagonista Sí exactamente Y siempre digo Y siempre digo Que gracias a Dios Que estoy viviendo Esta época De la ley de cine Porque nos está ayudando A todos A ser parte De este movimiento Que está pasando Dale ¿Cómo te sentiste Al darle vida En la película Jack Veneno A un grande Como Jack Veneno Mira Creo que faltan dos Falta una más La verdad que para mí Eso fue un reto grande Como actor Porque normalmente Los actores Les gusta improvisar En ese caso Yo no podía improvisar Y la forma Que Jack Veneno No es diferente A lo que es Mani Mani un charlatán Ya Veneno Era un hombre Intelectual Habla Antes de pensar Y Fiel Fiel Y mira uno De arriba abajo Entonces Eso Es un proceso Largo Yo duré cuatro años Estudiando a ese hombre Vía YouTube Y después un mes entero Con él Todos los días Casi Estudiándolo Y eso me ayuda mucho Esta pregunta Me la manda Fran Peroso Tu hermano Ay, ay, ay Mi esposo Que ya él se aquietó Que tú Pa' cuándo Dice Frank Él no entiende Con la que él habla Mucho inglés Ok Tú sabes que Frank Era inquieto ¿Verdad? Tú sabes que Frank Era perverso Sí, Frank Era perverso Exacto Él dijo Ya yo me arreglé Y ahora él quiere preguntar Que cuándo Tú te vas a arreglar ¿Y cómo se arregló? Que se aquietó Que se aquietó Que él quiere saber Cuando tú vas a ser No, yo soy un hombre casado Sí, sí, sí Con quién Con quién Contra quién Que se porta bien Una tremenda mujer Que se llama Yumilca Valerio De Santiago Ella vive No, ella vive en los Estados Unidos Exacto Ella vive en Estados Unidos Contigo Sí, conmigo Mira Manny Aquí tenemos un máster En destruir matrimonio No, pero es Frank Mira, un eslogan Ven unido Aquí te separamos Sí, sí Al principio Cuando tú llegaste Cuando la soga Y todo eso Yo pude Yo pude Percatarme De que todavía El tema del español Era un reto para ti Ahora que te veo aquí hablando Definitivamente Obviamente te enfoqueaste Pero inicialmente ¿Qué tú hiciste Para lidiar con el tema De que todavía te salía Como el acentito Gringo? Tú hablabas O muy cibaeño O muy cibaeño O gringo Sí, lo bueno es que La soga se trata Porque yo la escribí De un tipo Que es de un campo Entonces Eso era yo Yo me estaba escribiendo Yo ese papel Porque ese es mi acento Entonces usé mi acento De lo que es Ser del cibajo Tú has hecho cuarto El cine de Hollywood Deja dinero a los latinos O era usted Lo que vive en el picote Y anda ahí Che liando De miserable Roto Y partigo El pelo Tazado No, no, no Él está brillosito ¿Tú no lo ves? Yo estoy brillando No, no Deja dinero Deja dinero Gracias a esto Que yo estoy viviendo De los chelitos míos Allá en los Estados Unidos Qué bien La película que más Más te ha pagado Que mejor te ha pagado ¿Cuál? Que mejor me ha pegado El cantante Yo cubré mucho Chelito con el cantante Sí, sí Eso fue ¿Un cuánto? ¿Un 100 mil dólares? Por ahí más Un poco más Un 150 mil dólares Y no digo más Nada por ahí Exacto Porque después Hay tres trigres Afuera El IRS Sí, me ganan por ahí Pero ¿y cómo? Porque es una película latina Y en la de Hollywood Tú no ganabas más No ganaste más No, no Esa película fue hecha De una compañía de Hollywood Lo que es el cantante Entonces fue así Los inversionistas Son gente gringa Ok Y entonces ahí Vean dólares No vean pesos Bien Manny, también varias series Que hay muchas Que todavía están vigentes En las plataformas digitales Lay in order Ordinary law Que se llama Big Dog La otra se llama Luke Cage Luke Cage, sí Que están Y también hice Un par de episodios Hay diferentes Ella quiere saber Si te siguen pagando Por esa serie Sí, yo mira Eso sí Eso siguen pagando Ellos la mandan a uno Mientras estén al aire Sí, la mandan a uno Que le llaman Recibles ¿Cómo se dice en español? Rehuso Rehuso Regalía Se llama rehuso Regalía Y cosas así Una bicoca Sí, entonces eso Siempre llega un chelito De la casa Que uno dice Wow Pero tu esposa Se entera Tu esposa se entera De esos chelres Porque hay gente Que lo coge Y ella dice Ahí te lleva un sobre ¿De qué es? Y cuando tú Para este dinero El sobre está roto Ya no sé qué es Ya no También tú le dices Y al rato Ella te dice Que cambia esta lavadora Y tú le dices ¿Y con qué? Hasta te mandaron ahí 15 mil dólares No es que tú No lo habías visto Manny Funciona el coger De que para Hollywood A buscar suerte Mire, yo siempre Voy a decir esto de nuevo Yo cogí para Hollywood Un tiempo Y duré ya dos años Y nada se me pegó Cuando regresé a Nueva York Ahí yo conseguí Un trozo de trabajo Ahora, para mí Hollywood está aquí Ahora mismo En República Dominicana ¿Por qué? Porque están haciendo Películas dominicanas Buenas películas dominicanas Y creo que una de ellas Da un palo Y ese tigre Que va a ese festival O que la película salga A los Estados Unidos Para ver a un gringo Y dice Vamos a llamar A ese tigre que está ahí Para esa película Y el tigre vive aquí Entonces creo que Al final del día Es donde tú te sientas Mejor Con tu Y tú estás dando Tu mejor trabajo Lo digo Porque en Hollywood Que yo estuve ya Señores El problema de Hollywood Que uno llega allá Sin familia Sin amigos Sin nada Y la soledad Se lo come vivo a uno Uno llega Se mete en una depresión Y ahí donde El trabajo suyo No va a ser honesto No va a ser real No va a ser puro Porque tú estás jodiendo Con tu soledad Eso siempre digo yo Hay un vínculo Entre ustedes Entre los dominicanos Y específicamente Los latinos En Estados Unidos Dígase Tiene un grupo de Whatsapp Sojeta escribe Se juntan Se juntan a bebé Se juntan Hacen veladas Todavía no Diablo Sojeta aquí no te ha dicho Estamos en el revés Estamos aquí no Sí Pero tienen que juntar No sé de eso Pero sí ¿Tú no tienes Usted no está en el grupo De Whatsapp De la diáspora? No A mí no ¿Tú no tienes El grupo de Whatsapp De la diáspora? ¿Tú no estás? No Yo no sé ¿Qué es eso? Nadie es ¿Puedo en el Hollywoodense? Pero entonces Estás en el grupo De Whatsapp De Hollywood Entonces Tabrapi Jennifer Lopez No Todavía Todavía Yo estoy en el grupo De Whatsapp De los baitoeros Baitoeros Pidiendo agua En el grupo De Whatsapp De Alfonso Rodríguez Tampoco Tampoco No Tampoco Mira señores Manny Manny está con Se me llamaron A propósito De la soga La soga Salvation Que se llama La segunda parte De la soga Y me cuentan Por ahí Que tú mostraste Algo más Que tus talentos Otros talentos En la soga Tú tienes Patate encuerando Chacho Ahí de todo Ahí Si no La soga La soga La soga La soga La soga La soga Exactamente La soga La soga La soga Contamos con Iván La soga No la soga Sale Próximo Jueves 17 En verdad Ha sido un éxito En los Estados Unidos Es la primera película Latina En lo que salía El cine Y diferentes plataformas Con lo que es Amazon Prime Apple TV Google Play Y es un palo Para nosotros Y aquí salen Los cines De 17 Y espero que todo Vaya Yo veo Varias caras De actores Duro Si mira Ahí tenemos Juan Fernández Que lo vieron Ahí Félix Germán Que está ahí Tenemos a Sara Jorge León Tenemos a Vicente Suriel No sé si ustedes conocen Vicente Suriel Un tremendo actor Si Vicente Si tremendo Y un par de gente locales De los Estados Unidos Que están en esa película Que bueno Que bueno Con cuáles actrices Te has sentido Actrices dominicanas Te has sentido mejor Compartir la cercanía Que ves ese bueno Que ves ese bueno Yo sabes que yo En verdad yo he trabajado Con tremendas actrices Dominicanas Y con todas Me siento bien chévere Y sí ¿Cuál ves esa mejor? ¿Cuál ves esa mejor? Pedro Almodóvar ¿Tú sabes que Pedro Almodóvar Explica a él mismo Las escenas íntimas? Él agarra el acto Y le dice Oye como ¿Tú tienes? Tú te pones Para hacer vida Si hay Chelito Me meto de cabeza Yo tenía una pregunta Ahora hablando De que en la película Se te ve un poquito más Cuando las películas Tienen desnudos O sea hay otro precio Hay otra No es Sí Si les pago un poquito más Pero la verdad Que eso es lo más difícil Que hacer Se lo digo Se lo digo Porque se lo digo Porque yo he hecho Mucho desnudo Con Rosalind Sánchez Con un trozo de gente Pero señores No es lo mismo Porque tú tienes Un trozo de gente Mirándote Y tú Dí que tú sabes Que tú quieres sentirte Como hombre Y eso Te aprieta Te gustaría por ejemplo Una película Todo se asusta Por ejemplo Una película para adultos Con la actriz Mía Cepeda ¿Te gustaría? Wow Tú sabes Yo sé Eso también De quién es Mía Cepeda Pero como Pero eso Pero Hay una buena historia Una buena historia Es de guerra Como la película Entre sábanas Que son No, no Aquí hay una actriz De redes sociales Buenísima Se llama La Ñata La Ñata Sí Ella hace Su propio Si va a ella Lo hace Sí Ella hace Su propio Estón Te vamos a mandar La foto Para finalizar Te gusta la mujer Pero ¿Cómo que no? Que están casados Muchachos ¿Por qué no? el 17 de febrero en todos los cines la soga 2 muchas gracias y un placer como debe ser así